Sabor de aquí te ve 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 Buenos días nosotros aquí desde el pueblo de Vega Baja pero quiero agradecerles a todos sus sintonías, estamos por Radio 11 1120 AM y por Radio 11.com y recuerden que este programa siempre siempre está grabado y se postea por lo que es las redes sociales que es Facebook y Youtube como Sabor de aquí te ve y hoy tenemos un programa espectacular bienvenidos todos a este programa Sabor de aquí te ve desde tu pueblo y hoy me encuentro este lugar es maravilloso tiene una vista espectacular estoy en el pueblo de Vega Baja pero en la playa pero es un lugar que se come rico que se disfruta que es un ambiente familiar pero también tiene esa verdad y se puede recrear aquí con esa vista espectacular que tenemos aquí al ladito del mar y ya estamos en Villa Pesquera Sibuco aquí en lo que es la playa de Vega Baja pero aquí nos acompañan sus propietarios Carmen y la profesora que están aquí que vamos a estar hablando de este maravilloso lugar bien importante vamos a decir esto de Villa Pesquera Sibuco yo sé que esto es pescadería porque recuerden que esto es pescadería y restaurante o sea que te pescan y te lo ponen en el plato así que pero vamos a hablar con ellos que ellos nos van a decir que podemos encontrar aquí pero ese nombre de Villa Pesquera Sibuco ¿cómo surge? bueno siempre he sido una Villa Villa Pesquera porque aquí vienen los pescadores ¿verdad? y de ahí es que se trata lo que es la Villa entonces ahí los pescadores nos traen todo lo que es su pesca y lo convertimos entonces en el restaurante para que las personas se pudieran deletar de la misma comida que ellos nos traen del maravilloso como les digo ahorita lo pescan y se lo traen al plato pero esas delicias eso que tienen aquí ya que estamos hablando Villa Pesquera Sibuco esas delicias que ustedes tienen del mar porque aparte de eso pues tienen otra verdad otro consumido tienen diferentes platos pero vamos a hablar de eso ¿qué ofrece esta Villa Sibuco? aquí tenemos el menú ¿verdad? que vamos a estar hablando de todas esas delicias ¿qué ofrece? bueno el plato principal de nosotros ahora mismo es la langosta langosta pues ya sea a la mantequilla la criolla o también rellena como usted lo quiera ya sea con camarones mariscadas también el dorado viene fresco también y el chillo y eso es lo más que se vende aquí pero también tenemos el pescado capitán polilubia cartucho así que tenemos muchas variedades aquí es de todo de todo todo lo que sea marisco aquí lo va a encontrar y aparte de eso se hace me imagino que se comprecciona en diferentes ¿verdad? por más se pone a la mantequilla ¿cómo es la dinámica aquí en cuanto a lo que es la cocina en cuanto a lo que es el plato? bueno nosotros lo que hacemos el cliente este el mejor gusto porque es el sazón de aquí de la pesquera y eso es lo que a todo el mundo pues yo creo que le atrae lo hacemos siempre con mucho amor con mucha mantequillita recao este ajo todo de aquí del país y entonces también lo hacemos a la criolla que es las dos cosas que podemos ofrecer o al ajillo al ajillo sí, al ajillo espectacular ese saborcito ajo eso es espectacular y eso lo acompañamos con diferentes ¿verdad? obviamente tiene opciones tiene opciones para acompañar desde lo que sea tortones ¿verdad? papitas fritas tortones mofongos son los mejores mofongos y bifongos de toda el área o sea mofongos y bifongos y aparte de eso pues tienen también cócteles de cócteles ¿verdad? cócteles ¿qué otra variedad en comida tiene? bueno nosotros ofrecemos carne ahumada chuleta cancán carne frita aritas churrasco tenemos churrasco maritierra churrasco y maritierra cibuco que lo llamamos es el churrasco pero con un rabo de langosta colocado encima del churrasco también tenemos en cuestión de postres son home made y ofrecemos postres de planes de vainilla coco queso y cheesecake y más y la holacibuco que es algo confeccionado en la casa o sea que este es el postre de la casa correcto y en cuanto a bebidas también tienen diferentes bebidas ¿tienes alguna en particular que sea de aquí de la casa? bueno la más que utilizamos la más que se vende son los mojitos ah ok esa es la especialidad de nosotros es el mojito sí que está el mojito del cibuco que es el que realmente es la bebida de la casa esa es la de la casa el cibuco o sea que aquí vienen a a fechadería y restaurante cibuco y pueden acompañar esa bebida con cualquiera de verdad cualquier bebida pero también vienen esta bebida que es ¿cómo se llama? cibuco 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 así que así debe de ser cibuco además de toda esa variedad de comida también tenemos una variedad de fruturas el pastelillo que eso es de pollo carne camarones dorado ganos peces para pulpo capucho lo que usted lo pida de la angosta imagínese en ese pastelito de la angosta riquísimo delicioso todo se hace en el momento y todo se hace en el momento hay que apoyar estos negocios que son días seguramente puertorriqueños que están obviamente ahora con todo y la pandemia están operando están aquí para recibirle están aquí para dedicarle ese tiempo porque ellos aquí siempre están comprometidos con su negocio están tocando como Rafa siempre están con su cliente dedicado y pendiente a que eso en ese plato salga exquisito pero lo más importante es la fresura o sea ese 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 marisco los bebés lo pescan lo traen y se lo sirven en el plato o sea no es nada que venga verdad obviamente congelado que viene por ahí no 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 esto es fresco y mire que mejor que de aquí de Puerto Rico o sea llega al plato así que eso es lo que tenemos que valorar y esos son los negocios que tenemos que nosotros verdad obviamente apoyar porque son netamente puertorriqueños y tienen esos platos frescos así que nosotros queremos saber dónde estamos ubicados porque todas las personas que están aquí tanto en Radio 11 1120 AM como también en las redes sociales quieren saber dónde estamos ubicados aquí en la playa de Vega Baja pero dónde estamos ubicados pasando el balneario de Vega Baja la carretera 692 kilómetro 1.5 antes de fuga esto es yendo hacia el club nato si exacto esto es en la carretera antes de finalizar la carretera a mano izquierda lo va a encontrar va a encontrar exacto lo va a encontrar y el número de teléfono pues si alguien veremos que ahora como estamos hay personas que les gusta ordenar llevárselo pero también pues estamos abiertos para que estas personas miren esto es al aire libre pueden venir aquí de buscar de cualquiera de sus platos o venirse a ver su trajito la persona que les gusta pueden venir acá ¿cuál es el número de teléfono que ha sido el negocio? 939-232-7819 dígalo de nuevo 939-232-7819 y el que quiera ver todos esos platos puede buscar en las redes sociales en Facebook en Facebook en Villapesquera Sin Bucco en Villapesquera Sin Bucco así que aquí pueden venir a ver a buscar cualquiera de esos platos como yo que ya me invito que voy a comer algo porque ustedes yo les voy a estar presentando tienen que estar bien pendientes a las redes porque próximamente les vamos a estar presentando el video y la entrevista de esta de este negocio que se llama Villapesquera Sin Bucco aquí en Vegabaja así que bien pendientes a las redes que próximamente les vamos a estar presentando más información y eso ustedes también ahí en vivo así que yo continúo con el programa muchísimas gracias gracias por estar conmigo verdad y acompañarme aquí en el programa Sabores de Agile Verde desde tu pueblo por Radio 11 1120 AM yo le auguro muchísimo más éxito verdad de que tienen muchas bendiciones que es lo más importante que Dios me los pide y me los bendiga y que este negocio siga siendo igual de próspero gracias como siempre sabe que yo soy que voy a entrar aquí así que muchísimos años que nos conocemos así que muchísimas gracias muchas bendiciones y nosotros continuamos con el programa así que nosotros les vamos a traer a ustedes verdad información de estos de estos negocios estos negocios que nosotros siempre tenemos que son nuestros oficiadores estos oficiadores por ejemplo como Farmacia García en Atillo en Farmacia García en Atillo consigues todo lo que necesitas con amplio recetario con entrega de medicamentos al hogar minicolimado departamento de cosméticos retromería joyería y accesorios además ofrecen servicios de envoltura de regalos fotocopias pagos de capturas aceptan la mayoría de los planes médicos ese regalo especial que buscas lo consigues en Farmacia García calle Vidal Félix 121 frente a la plaza pública de Atillo con el 787-898-3975 y 787-820-5158 Farmacia García en Atillo nuestro compromiso es tu salud y también tenemos si tú te quieres verdad necesitas una consulta espiritual una consulta espiritual botánica simple solución en San Sebastián con velas perfumadas aún hierbas aromáticas aquí con los religiosos y más debes visitar botánica simple solución en San Sebastián carretera 445 intersección carretera 125 barrio Guajamana en San Sebastián llama ahora al 787-517-6185 o al 787-280-2327 botánica simple solución botánica y algo más también tenemos como siempre American Extermination American Extermination si buscas eliminar plagas en tu hogar o negocio llama a los expertos American Extermination ofrecemos servicios de fumigación para el control de plagas que son una amenaza para nuestra salud con métodos seguros y confiables con más de 40 años ofreciendo servicios de excelencia además trabajamos con el control de palomas y remoción de abejas y vamos a toda la isla llama ahora 787-768-6956 American Extermination nos preocupamos por tu salud buscanos en facebook y como siempre elitosa que miren este suete sublimado si necesitas gorra cualquier artículo que tenga que ver con deporte elitosa sportwear en Arecibo somos los empresos con el 787-879-2838 y 787-360-9778 y también si quieres lucir ya miren como yo este cabello que siempre me lo arregla en D-Lash Spa by Bunny quieres lucir bella en D-Lash Spa by Bunny ofrecemos servicios de salón y spa estética microblading pestañas pelo a pelo depilación laser salón de uñas entre otros en D-Lash Lounge Spa by Bunny contamos con profesionales en el campo de la belleza quienes te esperan para darte este look especial que tanto deseas ven y visítanos en la carretera número 2 kilómetro 56 en el local número 4 al lado de Panakea y Florida Pop en el Fueblo de Barceloneta y abierto de martes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde llama ahora haz tu cita al 787-904-6001 póstanos el Facebook les esperamos y estamos llegando verdad ya al final de nuestro programa quiero agradecerles a todos a todos sus informes siempre recuerden que nosotros estamos en nosotros estamos en Facebook y en Youtube como Sabón y aquí te ven y también por 1120 AM todos los sábados a las 6 de la mañana y por radio11.com nosotros pues estamos muy agradecidos por su sintonía siempre que siempre están pendientes y la gente de Facebook que siempre están bien pendientes que próximamente le vamos a estar anunciando a nuestro concurso ya para finales de este mes estamos con el concurso así que bien pendientes la gente de Facebook que les tengo sorpresas sorpresas recuerden siempre darle like a la página de Facebook y suscribirse a nuestro canal de Youtube y bien importante estas entrevistas estén pendientes porque el concurso tiene que ver con eso todas las personas tienen que darle like y invitar a sus amigos una vez la inviten a sus amigos lo taggean y pueden estar participando pero más adelante les voy a estar dando detalles por respecto a este concurso que vamos a tener con Fanco Los Pinos que es nuestro oficiador principal Fanco Los Pinos en Arecibo ellos nos van a buscar obsequiando ¿verdad? obviamente nos van a estar obsequiando una compra una compra para que ustedes disfruten ¿verdad? obviamente de un vale de una compra yo más adelante les voy a dar detalles porque voy a estar en Fanco ofreciéndole más información y recuerden que Fanco Los Pinos todo en un mismo lugar con supermercado farmacia y cafetería y te llevamos la compra a tu hogar con el 787-881-3434 y yo pues les estoy escribiendo llegó el momento de decidirnos espero que esta entrevista les haya gustado recuerden visitar estos lugares que nosotros siempre les llevamos a ustedes para que ustedes puedan disfrutar de este ambiente y de estos lugares y también me pueden escuchar por Radio 11 1120 AM todos los viernes aquí en la mañana en el programa mañanero en Moda y Glamour por Gris Feliz Santos así que yo los espero este próximo sábado a las 10 de la mañana por aquí por Radio 11 1120 AM Sabor de aquí TV desde tu pueblo y los dejo con este pensamiento vive la vida a plenitud gózala diviértete pero protégete y protege a los tuyos usa tu mascarilla así que nosotros los dejo y los dejo chalitos los quiero mucho y muchas bendiciones a todos hasta luego hasta luego